Ya aseguré la hebra y voy a empezar a dar las primeras puntadas para que su cuello vaya tomando color. Y va a ser la misma técnica para todo el bordado, técnica de tenango, ochos infinitos, pata de gallo, pata de cava también se le conoce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.